¡Vean esto! ¿Qué va a hacer Papá Cerdito? Ahora, ¿quién me puede decir qué es esto? ¡Una flor! ¡Qué ingenioso, papi! Me gustaba pintar cuando era joven. ¿Dónde están mis viejas cosas de pintura? ¡Papi! ¿Por qué tienes ese gorro tan gracioso? Esta es mi boina. Me pone de humor para pintar cosas. ¿Ahora qué pintaré? Buena elección, George. Pintaré el viejo árbol de cerezas. ¿Qué es eso? Es un caballete, Peppa. Sostiene el lienzo. ¿Y qué es un lienzo? Es como papel para pinturas muy especiales. ¿Eso es dentrífico? No, Peppa. Estas son pinturas especiales para artistas mayores. ¡Listo! ¿Con qué color debo comenzar? Rojo, por favor. ¿Por qué rojo, Peppa? Porque el rojo es mi color favorito. Pero primero necesitamos pintar el cielo. Mira, ¿qué color es? Azul, por supuesto. Muy bien. Vamos a comenzar con azul. Ahora, para el árbol de cerezas, necesitamos verde para las hojas. ¡Pero no tienes verde! No importa. Si mezclamos pintura azul con amarillo, podemos tener verde. El mezclar azul con amarillo lo convierte en verde. ¡Qué bonitas hojas verdes! Y aquí hay algo de césped. ¿Pero qué pasó con las ramas? No tenemos pintura café. Podemos hacerla. Mezclamos el verde con el rojo. El mezclar verde con rojo lo convierte en café. Papá Cerdito pinta el tronco y las ramas del árbol. ¡Guau! Papá y mamá saldrán esta noche. Los abuelos van a cuidar a los pequeños. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hola, mis pequeños! ¡Hola! Peppa, George, a sus camas. ¡Rápido! Buenas noches, mis pequeños. Buenas noches. Duerman bien. Buenas noches, mamí. Buenas noches, papi. ¡Qué pequeños tan lindos! ¿Es hora de dormir, niños? Sí, mamí. Y tan educados. Mamá y papá no estarán por esta noche. Peppa y George son tan tranquilos. Se durmieron cuando mamá y papá les dijeron. Esto será muy sencillo. George. George, ¿estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Qué ruidos tan extraños? Me pregunto si será apropiado que suba. Peppa, George, ¿están despiertos? Parece que... están dormidos. Entonces, no fueron ni Peppa ni George los que hicieron esos ruidos tan raros. Peppa, George, ¿están despiertos? Había una vez un castillo donde vivía una pequeña princesa a la que le decían la princesa dormilona. Papi, ¿por qué le llamaban así? Te diré más tarde. ¿La princesa dormilona era bonita? Sí, era muy bonita. Le gustaba mucho mirarse al espejo. Soy muy bonita. ¿Quién más vivía en el castillo? Eh, bueno... Los otros en el castillo eran un pequeño príncipe. La reina madre. Y el rey papá. Exacto. Todos ellos vivían ahí también. ¿Y el rey tenía un estómago muy grande? Claro que no. Era bien parecido. Como yo. En fin. También había un dragón. ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Ah, sí. No era un dragón. Era dinosaurio. Que vivía afuera y era un gran y feroz dinosaurio. Cielo, tal vez el dinosaurio no era muy feroz, papá. Lo siento, George. No, el dinosaurio era muy amable. Comía mucho césped. Papá. Papá. Oh, lo siento. Estaba actuando como dinosaurio. Papá, ¿por qué a la princesa le decían a la princesa dormilona? Ya casi llegó ahí. Vieron meterse al sol. Las estrellas y la luna salían. Todos tenían mucho sueño. Pero la que más tenía sueño era la princesa dormilona. Cielos, George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡George! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susy, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susy y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susy. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Tierra la vista! Ahora, Candy. ¡Meow! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentas y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? Soy un payaso. Es divertido. ¿Rebeca? Soy una zonahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. Ah, sí. El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. ¿Eres la juez? Oh, no puedo. Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! ¡Sí! Gracias. A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. Sí. Aquí están Dani Perro, Pedro Pony, Candy Gata, Rebeca Liebre y Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos jugando tenis. ¿Podemos jugar nosotros? Pero no hay suficientes raquetas. ¡Juguemos algo más! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí! ¡Fútbol! Niños contra niños. Ahora necesitamos un portero. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya! Pedro Pony y Rebeca Liebre serán los porteros. ¡Que comience! ¡Gol! Richard Liebre anotó el premio. Los niños están ganando. ¡Eso no es justo! ¡No estábamos listas! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡No puedes agarrar la peluta! ¡Sí puedo! ¡Porque yo soy la portera! ¡Corre, roncato! ¡Corre! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Este gol no vale! ¡Sí vale! ¡No, no vale! ¡Sí vale! ¡No, no vale! ¡Papi! ¡Los niños hacen trampa! ¡No! ¡Las niñas hacen trampa! Suena como si ustedes necesitaran un árbitro. ¿Qué es un árbitro? Es alguien que se asegura de que todos jueguen bien. ¡Yo seré árbitro! ¡Yo! ¡Árbitro del árbitro! Yo seré el árbitro. El siguiente equipo que anote un gol ganará el juego. ¡Hurra! ¿En dónde está la peluta? ¡Rápido, anoten un gol! ¡Detérenlos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Un piano! Estoy tomando clases. Escuchen. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Y yo! ¡Estrillita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte pidiar! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Porque Papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. Es un banquete de medianoche. Comemos cosas en secreto. ¡Oh! Ya sé en dónde está la comida, pero debemos guardar silencio. ¡Shh! ¡Shh! ¡Peppa! ¡Silencio! ¡Mamá Zebra despertó! Amigas, vamos a tener el mejor banquete de medianoche. ¿Qué está pasando? Van a despertar a Papá Zebra. Ahora, ¿quién de ustedes sabe un cuento bonito para dormir? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Yo empiezo! ¡Había una vez una pequeña hada! ¡Ahora es tu turno, Peppa! Y vivía en el bosque. Y era muy bonita. Y tenía una varita mágica. ¡Qué lindo! Tu turno, Emilia. Dinos qué pasó después. Pues, no estoy muy segura. Solo di cualquier cosa, Emilia. Mientras no sea aburrida. Está bien. La pequeña hada se encontró con un gran monstruo que iba... ¡Uy, qué miedo! ¿Qué es todo este ruido? ¡Ay, no! El ruido despertó al señor Zebra. Lo siento, papi. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, mis pequeños. George, no voy a dormir. Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al hada de los dientes. Esta hada tarda mucho. El hada de los dientes ya se tardó mucho en llegar. ¿En dónde está el hada de los dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el hada de los dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al hada. No me voy a dormir. El hada de los dientes ya llegó. Pero Peppa está dormida. Hola, Peppa. ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. Buenas noches. Peppa, George, despierten. Ya amaneció. ¿Qué? No estaba dormida. ¿El hada de los dientes vino? No. Veamos debajo de tu almohada. ¡Mira, Peppa! El hada de los dientes te dejó una moneda brillante. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡La puedo ver! Peppa tiene la primera pista. Un mensaje en la botella. ¡Vean todos! Aquí está la botella. ¡Bien hecho, Peppa! Veamos qué dice el mensaje. ¡Oh! Es el mensaje de un pirata. Mamá, ¿tú olas los mensajes de piratas? Hmm. Parece que este pirata escribe muy mal. La escritura de un pirata es excelente. No puedo leerlo bien. El pirata escribió claramente, Sigan las flechas. ¿Sigan las flechas? George encuentra la segunda pista, pegada en la punta de una flecha. Ven, señalan este camino. Peppa y George siguen las flechas. Mira, George, una llave. Peppa encuentra la siguiente pista, la llave. ¡Bien hecho, Peppa! Ahora, solo tienen que encontrar la caja del tesoro que está cerrado. Pero ya no hay más pistas, abuela. Tal vez debas de ver de nuevo el mapa. Mira, Peppa. El mapa tiene dos árboles de manzanas. Aquí hay un árbol de manzanas. Y acá hay otro. Entonces, el tesoro debe estar aquí. Echemos un vistazo. No, cariño. Parece que no hay nada. Ah, espera. Hay algo aquí. ¡Guau! ¡El tesoro! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Tengo la llave para abrirlo! ¡Guau! ¡No lo puedo! Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. ¡Hola, tía Cerdita! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, hermano! El tío Cerdito es hermano de papá. Chloe Cerdita es prima de Peppa y George. ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Quiero enseñarles algo! ¡Espérenos! Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. ¡Hola! Soy Chloe Cerdita. Y este es mi papá. ¡Tío Cerdito! ¡Hola, Peppa! Soy el tío Cerdito. Chloe, ¿nosotros podemos hacer títeres también? ¡Sí! Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? ¡Está bien! Me llamo Peppa. George, ¿qué títere te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. ¡Está bien! ¡Haré un feroz dinosaurio de títeres! Chloe le hace a George un títere de dinosaurio. Necesita dientes afilados. ¡Listo! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Todos a almorzar! ¡Ya vamos! Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! ¡George no sabe que Susie tiene un amigo imaginario! ¡Raaaaaah! ¡Leo, Leo! Dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. ¡Oh! ¡Raaaaaah! Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Susie juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. Te concedo un deseo. Mi deseo es ser la reina Susie. Y Leo León será el bufón. Él no quiere ser un bufón. ¡Quiere ser el rey! Llegó papá cerdito. Mamá cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Susie, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? Sí hay alguien más. El rey Leo León. ¡Raaaaaah! ¡Oh! Es un honor conocerlo, rey Leo. Papá cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? Sí. Es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. ¡Oh, sí! Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. Viste su mejor camiseta verde. Bueno. Es entre verde y azul. Peppa, Susie, sus amigos llegaron. Los amigos de Peppa ya llegaron. Todos tienen puestas sus botas. Vamos a saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! Lo siento, George. Esta casa solo es para niñas. ¿Qué sucede? Los niños no nos dejan entrar a la casa del árbol. Eso no es justo. ¡Oh, oh, oh! Yo creo que puedo ayudar. Vengan acá. Ahora podemos tener una hora tranquila de té. ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya, niños, tienen su propio castillo que tiene su propio puente de balizos. ¡Un castillo! Gracias, abuelo cerdito. ¿Podemos entrar? No. Este es un castillo para niños solo para niños. Pero adoro los castillos. Pero no son tan buenos como las casas en el árbol. ¡Vámonos, niñas! Soy el rey del castillo. Todo castillo necesita una bandera. ¡Guau! ¡Tienen una bandera! No necesitamos ninguna bandera. Aquí llega Abuela Cerdita. Hola, niñas. ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños. Veré qué puedo hacer. Soy el rey del castillo. ¡Oh, oh! Todo castillo necesita un teléfono. Tengan esto. Mantengan el hilo bien estirado y podrán hablar con los niños. No queremos hablar con los niños. No queremos hablar con las niñas. Linda osa, que en el cielo ahora estás. Muéstranos cómo llegar. ¡George y George llegaron a casa del abuelo y la abuela! ¡Cielos! Solo espero que los abuelos no estén dormidos. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí a estas horas? ¡Queremos ver a las estrellas! Peppa y George quieren ver las estrellas a través de tu telescopio. Entiendo. Muy bien. Vamos a la parte más alta de la casa, todos. Y aquí está la vieja Isabel. ¡Guau! El pasatiempo del abuelo cerdito es mirar las estrellas. Bueno, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Uh! ¡La osa menor! Los marineros la observamos para encontrar el camino a casa. ¡Papi la siguió para encontrar el camino! ¡No! Abuelo, ¿hay más cosas en el cielo? Sí. Ese planeta se llama Saturno. ¡Guau! ¿Qué son todos esos anillos? Esos anillos están hechos de rocas y hielo. Saturno es muy, muy frío. Podríamos hacer un nombre de hielo, George. ¡Hey! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Oh! Es una estrella fugaz. Tienes que pedir un deseo. Deseo que cuando George sea más grande, que tenga su propio cohete y me lleve al espacio. ¡Niños! El día de hoy jugaremos a las compras. ¡Oh! ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susy serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susy. Y todas las cosas que pidan. Está bien. ¡Dani Perro es el primer cliente! Hola, encargada Cerdita. Hola, señor Perro. Quiero comprar unas galletas, por favor. Susy, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Y dígame cuánto cuesta. ¿Le cuesta cien dólares, señor? Gracias. ¡Siguiente! Hola, tendera. Quiero una bolsa de pan, por favor. No hay, pero se puede llevar esta casita. ¿Lo quiere en una bolsa, señor? Sí, gracias. Esta cuesta un centavo, señor. Ah, disculpe. No me alcanza el dinero. Me pago la próxima vez que venga. Vaya, esto es mucho trabajo. Sí. Hola, encargada. ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susy, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria. Sí, la quiero. A Rebeca Liebre le gusta la zanahoria. Es hora de ir a casa. Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susy. Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? Sí, tuve mucho trabajo. Nosotras también trabajamos mucho. Fuimos encargadas de una tienda. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta. Así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Los abuelos, ve bajando, que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! Hola, abuelo cerdito. Ya vamos para allá. ¡Excelente! ¡Excelente! El abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, po, po! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de gran perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. Ese granuja de barbaperro ya tendría que estar aquí. Aquí tienes una taza de té, abuelo cerdito. Oh, gracias, abuela cerdita. ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barbaperro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra en la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! El señor conejo es el guía de turistas. ¡Prepárense para despegar! Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyon sabe a todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡Y la luna que está hecha de queso! No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! ¡Bienvenida a tu primera lección de ballet! Te recojo más tarde. ¡Hasta luego! Que lo disfrutes. Aquí están los amigos de Peppa. La gata Candy, Sucio Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Niños, hoy tenemos una nueva estudiante. Peppa, anda, únete a tus amigos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Niños? ¿Niños? Empecemos con De Mi Plié. De Mi Plié. Ahora un pequeño salto. Petit jeté. ¡Con gracia y belleza! Petit jeté. ¡Gracia y belleza! Petit jeté. La clase de ballet es muy divertida. ¡Levanten sus brazos! Imaginen que son unos hermosos cisnes. ¿Y qué sonido piensan que hace un bello cisne? ¡Gracia y belleza! A Peppa le fascina bailar. A todos les fascina bailar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Peppa, George, ¿qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Auxilio! ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. ¡Oh, amor! ¡Pobre papá! ¡Deprisa, niños! ¡Vamos a recoger todo esto! ¡Pero, mami! ¡Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios! ¡Jugarán cuando esté todo recogido! ¡Pero George hizo el desorden! ¿Ah, en serio? ¿Entonces este es uno de los vestidos bonitos de George? ¡No! Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Estamos ganando! ¡No, claro que no! ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! ¡Ahora estos libros! ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! ¡Es un libro de dinosaurios! ¡Es el libro animado de George! Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos a bordo, mis pequeños. Peppa, George, pónganse sus salvavidas. ¡Ja, ja, ja! Cuando el Capitán Abuelo les ordene hacer alguna cosa, lo tienen que hacer. A menos que sea algo tonto. El Capitán Abuelo nunca dice nada tonto. Por supuesto que no, Abuelo Capitán. ¡Ja, ja, ja! George, pisa la bandera. Peppa, toca la campana. ¡A la orden, Capitán! ¡Abuela Cerdita, toma el timón! ¡A la orden, Capitán! ¡A navegar! ¡A navegar! Tal vez deberías ir más despacio, Abuelo Cerdito. ¡Buena idea, Abuela Cerdita! No quiero usar todo mi combustible. Abuelo, me gusta más cuando vas rápido. No te preocupes, Peppa. Lo haremos más tarde. ¡Miren! ¡Hay otro bote! Ahí está el gran perro que lleva a Dani Perro de paseo al río. ¡Gran perro! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Abuelo Cerdito! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! El gran perro es el mejor amigo del Abuelo Cerdito. Estoy sorprendido de que tu bote todavía siga a flote, gran perro. Debe estar tan viejo como tú. Este viejo bote puede ir más rápido que tu oxidado bote cualquier día, Abuelo Cerdito. Muy bien, viejo lobo de mar. Te reto. Prepárate para perder, cerdo de agua dulce. Zowie, tengo a mi teddy. Yo tengo a mi mono. ¡Uh, uh, uh! ¡Dinosaurio! ¡Barrr! Miren, tengo una vajilla de juguete. Vamos a jugar al picnic. ¡Oh, son los patos! Ellos siempre vienen cuando tenemos picnic. Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. Este pastel de mentiras está muy sabroso. ¡Ay, no! No creo que los patos quieran pastel de mentiras. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm, delicioso! ¡Uh, uh, uh! El mono dice, es el mejor pastel. Peppa, George, hora de irnos. Hasta pronto, Zoe. ¡Hasta pronto! ¿Ya están listos? ¡Sí, papi! Es hora de irnos también, Zoe. Sí, papi. Tazas, platos, mono, Teddy. ¡Ay, no! ¡Teddy no debería estar aquí! Peppa, olvide a Teddy otra vez. Peppa y su familia están en casa. Fue mucho conducir para un día. Todo lo que quiero es descansar, descansar mis pies y ver algo de... ¡Teddy! ¡Olvidé a Teddy! ¡Ay, Peppa! Ahora Papá Cerdito tendrá que conducir de regreso a donde estábamos. Ah, sí, claro. ¡Es el señor Zebra, el cartero! Pensé que era su día libre hoy, señor Zebra. Sí lo es, Papá Cerdito. Pero Zoe tiene una entrega muy especial para la señorita Peppa. Aquí tienes, Peppa. ¿Qué será? ¡Es Teddy! Peppa, olvidaste a Teddy. Así que lo trajimos a casa. Gracias, Zoe. Papá Cerdito va a inventar un misterio. Ahora, dime, ¿qué hay en la mesa? El pececito, Teddy, una caja de sorpresas y el señor dinosaurio. Así es. Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? Sí. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si Papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito, la caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? Ah, Teddy. ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh, basta, descarado travieso! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. Listo. Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! ¡Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos! Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hola, Susy! ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Sorpresa! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡Oh, Rebeca! No zanahorias. Vengan acá. ¡Sí! Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas. Y se llama colmena. ¡Azú! Abuelo, ¿qué es ese zumbido tan gracioso? Abuelo, ¿qué es ese zumbido tan gracioso? ¡Azú! ¡Azú!